Tu al princesa de mi mente Y eres toda mi ilusión Ya te pierdo la razón Si me miras dulce Te desbordas mi corazón Ya tu lo ves Yo quiero estar pegadico contigo Yo quiero estar pegadico contigo Y ahora viene el jovencito Óyelo que rico Yo quiero estar pegadico contigo Yo quiero estar pegadico contigo Yo quiero estar pegadico contigo Alguien pegadico contigo Yo quiero estar pegadico contigo Deja pa' la mañana muchacho Y no dejan de ni un momentito Yo quiero estar pegadico contigo Abrazarte dulcemente Y entregarte al corazón Si señor como no Yo quiero estar pegadico contigo Abrazarte al corazón Yo quiero estar pegadico contigo El abrigo